Música Tras la presentación pública de la propuesta que le hacemos al conjunto de ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria Para emprender un camino que nos empodere y que nos devuelva todo el poder que hoy gestionan de manera muy ineficiente por nosotros y nosotras Lo que hoy hacemos es traer un primer paso, una primera iniciativa No se trataba solo de presentar un texto como EH Bildu y EH Bay para el conjunto de la ciudadanía Sino de ofrecerles una herramienta, una herramienta que a través del derecho a decidir fuera capaz de ir sumando voluntades De ir sumando adhesiones para hacer efectivo el ejercicio de dicho derecho De dicho derecho para hacer posible que en este pueblo podamos decidir sobre todo lo que nos afecta Y podamos decidirlo entre todos y todas, sin distinciones y sin vetos ni cortapisas Por tanto, esta es la primera de las muchas iniciativas y de las muchas propuestas que Euskal Herria Bildu va a llevar ahí en su papel de dinamizador No de dirigente del proceso, no desde una óptica de condicionar el proceso, sino más bien todo lo contrario Abriéndolo a la ciudadanía, asumiendo el rol que tenemos como agente político de intentar traer soluciones a los muchos problemas que los ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria tienen en el día a día La fundamental y la piedra angular de todo el proceso es que los ciudadanos y las ciudadanas de este pueblo se conviertan en los dueños de su futuro En los dueños y en las dueñas de su futuro, algo que en la realidad no pasa por desgracia Nosotros creemos que el objetivo principal tiene que ser por tanto el empoderamiento de la ciudadanía El devolverles todo el poder, un poder que hoy están ejerciendo otros, unos pocos En contra del conjunto o en contra de los intereses de la mayoría de la gente que vive y trabaja en este país Creemos que son los ciudadanos y ciudadanas los que tienen que ser dueños y responsables de sus propias decisiones Y eso es algo que a día de hoy, como digo, no sucede Y creemos también que tenemos que ser nosotros y nosotras los que decidamos qué camino emprendemos Y bajo qué acuerdos realizamos ese camino Es por tanto una vía que debe ser emprendida por el conjunto de la ciudadanía más que sus agentes sociales, sindicales, políticos Por todos y todas las ciudadanas Y tiene que serlo para poner en práctica, en el día a día, el derecho a decidir Porque nosotros sí que creemos, y nosotras, que es posible recorrer nuestro propio camino y decidir nuestro futuro Porque además tenemos la evidencia de que si otros deciden por nosotros y nosotras Deciden cosas que no son buenas para el conjunto de la ciudadanía Nos imponen leyes, nos imponen marcos de obediencia Que no mejoran las condiciones de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas Que no mejoran el día a día de las personas en nuestro país Y creemos en ese sentido que tenemos todo por hacer y todo por ganar Porque poder decidir sobre todo es poder tener todas las herramientas Para hacer frente a la dura realidad, a la dura situación Que atraviesan decenas de miles de personas en nuestro país El respeto a los derechos individuales y colectivos que nos corresponden Tomar las riendas de todo aquello que día a día deciden por nosotros Y a veces contra nosotros y nosotras Es fundamental para generar una ciudadanía consciente, una ciudadanía activa Y sobre todo un pueblo en marcha Y yo creo que esa es la apuesta fundamental que Euskal Herria Bildu y Euskal Herria Bay Trataron de trasladar el sábado pasado a Benficova Y creemos que se trasladó con bastante acierto Y es lo que vamos a intentar hacer de manera continuada La propuesta es realista Es una propuesta que parte de un derecho básico Como el derecho a decidir y su puesta en práctica Y el respeto, ha dicho ejercicio Y por eso creemos que nuestra propuesta no va solo dirigida A lo que se conoce como el mundo a Berzale Creemos que es una propuesta que podemos compartir Que queremos compartir con todas aquellas personas Que se consideren demócratas Porque una sociedad democrática es una sociedad Que tiene las riendas de su propio futuro Es una sociedad que toma las decisiones Y que se responsabiliza de las decisiones Que toma no aquella sociedad en la que unos pocos deciden por todos y por todas En las que unos pocos consideran que la ciudadanía es menor de edad O que no sabe lo que quiere y necesita Y por tanto le priva de la posibilidad de opinar Y de la posibilidad de decidir Como creemos que es un derecho democrático Al que no se le puede poner freno Como no se pueden poner puertas al campo Creemos que nadie puede poner condiciones al derecho a decidir Y partiendo de la base del reconocimiento de Euskal Herria Como sujeto político De lo que somos ya Y de lo que podamos y queramos ser en el futuro Nos corresponde a nosotros y a nosotros A quienes defendemos y reclamamos ese derecho Dar los primeros pasos para construir esa mayoría democrática Esa apuesta mayoritaria del conjunto de la ciudadanía de Euskal Herria Que nos permita ir avanzando estadios o posiciones En esta realidad Creemos, como decía antes Que es un ejercicio plenamente democrático Y que es un ejercicio que por tanto nos concierne A todos y a todas Y nos puede beneficiar a todos y a todas Con independencia del sentimiento identitario Con el que uno parta en este debate No es un debate que pueda provocar más división en la sociedad Más bien todo lo contrario Si estamos hablando de un ejercicio democrático Que deposita en el conjunto de la ciudadanía Las decisiones y que asume Que las decisiones mayoritarias tengan que ser aquellas Que se lleven a la práctica Con respeto también a las decisiones minoritarias No se puede hablar de una apuesta que fracture O de una apuesta que divida Sino más bien todo lo contrario Es una apuesta que por primera vez incluye Y motiva y alienta la participación de todos y de todas En todo momento y para decidir de todo Creemos que empoderar a la ciudadanía Conlleva también cohesionarla Y por tanto creemos que una apuesta de este tipo En la medida en que da el poder a los ciudadanos y ciudadanas Lo que hace es buscar una sociedad más cohesionada Una sociedad más solidaria y más corresponsable De los problemas que tienen cada uno De los ciudadanos y ciudadanas de la misma Lo que creemos que fractura la sociedad Es la falta de democracia Es la negación de derechos Y es sobre todo esas tutelas absurdas Que impiden a los ciudadanos y ciudadanas vascas Que puedan llevar adelante Aquello que consideren más beneficioso Para el desarrollo de sus vidas Y el de las generaciones venideras Y en ese sentido Presentamos esta propuesta que ellos hacemos llegar Es una propuesta que plantea socializar El contenido que hoy Rebeca y yo hemos trasladado Y que se ha trasladado el sábado para Sanficoba Y que se seguirá trasladando en muchos foros Al conjunto de ciudadanos y ciudadanas de este país Saltarnos los canales de comunicación convencionales Para establecer una relación o una conversación directa Con ellos y con ellas No porque desconfiemos de los canales convencionales Sino porque creemos que eso no es suficiente Que a veces se ha creado un muro Entre la agenda política y la agenda ciudadana Entre los intereses o los objetivos De la acción política Y las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas Y para buscar esa relación directa Lo que queremos hacer es reunirnos Con el mayor número posible de personas De entidades, de agentes sociales, sindicales, políticos De todos los sectores Para dialogar, para fomentar Y abrir un debate Para recoger aportaciones Y para escuchar Fundamentalmente también para eso Creemos que hay tres elementos Que sustentan esta apuesta Por llegar hasta el último rincón De este pueblo Y hasta la última persona De esta sociedad Que es escuchar, compartir Y acordar Esa es nuestra voluntad Y lo hacemos en torno a la figura del café Otros igual hubieran elegido otra figura O otro elemento Pero en cualquier caso Yo creo que la metáfora O la expresión se entiende bastante bien Lo que queremos es poder Departir y poder hablar con ellos y con ellas Sobre sus preocupaciones Y sobre nuestra propuesta Para dar respuesta también A sus problemas Que no son diferentes de los nuestros Porque nosotros somos también Una parte activa y anclada En esta sociedad Y por tanto Lo que queremos es Alimentar la propuesta En base a las necesidades de las personas Y por eso vamos a compartir Estos 100.000 cafés con la ciudadanía Que si se quedan cortos serán más Pero que desde luego no va a ser Por falta de empeño Por falta de determinación De las gentes de Euskal Herria Bildu Y de Euskal Herria Bay Para llegar a todas las personas Creemos que el debate En torno al derecho a decidir No es un debate Que se pueda encerrar Ni en cuatro paredes Ni que tenga que ser acordado Y debatido en despachos cerrados Creemos que el derecho a decidir Le concierne a todos y todas Y si lo que queremos es Realmente devolver el poder a la ciudadanía Lo que tenemos que hacer Es en contacto Y en relación directa Con ellos y con ellas No en base a acuerdos cupulares O acuerdos entre formaciones políticas Que siempre podrían ser entendidos Como alienación Como acuerdos O tomas de posición común En base a No sé qué Obtención de réditos Políticos o electorales Nosotros queremos Hacer el acuerdo con la ciudadanía Y ese es nuestro objetivo Y compartiremos esos miles de cafés De todas las maneras posibles Lo haremos en pareja Lo haremos en grupo En pueblos En diferentes espacios Con diferentes agentes Como he señalado En conversaciones con agentes culturales Sindicales Sociales Con representantes del primer sector Empresariales Económicos Porque tenemos la convicción De que Euskal Herria Solo puede construirse Con el concurso de todas y todas Y desde todos los ámbitos posibles Y ese ejercicio de conversación multiplicada A lo largo y ancho de Euskal Herria Es lo que pretendemos llevar a cabo Y lo que hoy anunciamos Que arranca Y que no es Y lo dejamos claro Ni debe ser solo Una iniciativa de Euskal Herria Bildu Que no pretendemos controlar este debate Pero lo que no vamos a hacer Es hacer dejación De nuestra responsabilidad Como agentes políticos Activos En esta sociedad Para proponerlo Y fomentarlo Esta propuesta La planteamos Desde y para Euskal Herria Y de esa misma manera Nos planteamos también La dinámica de socializarla Es aquí Y es con los ciudadanos Y ciudadanas vascas Con los que tenemos que fortalecer Esta propuesta Es aquí En Euskal Herria Donde tenemos que ser capaces De conseguir Esa mayoría social Que no haya Tribunal Que no haya gobierno Fuera de Euskal Herria Que sea capaz De tumbar Porque sería tanto Como ir contra la legitimidad popular Ir tanto Sería ir contra Los deseos De la inmensa mayoría De la ciudadanía De este país Que sea capaz de ser capaces